Tienes que jugar todos y te incluye a ti Hugo García, porque si tienes coraje de hablar acá de la regla, tú tienes que competir. Me da risa que seas tan cobarde que tienes que jugar conmigo lesionado. Hugo, ponte a llorar, como hacen los del otro equipo, llora. Y que te vas, que tienes una lesión hace mucho tiempo. Hugo García, acá está. Entonces, para que te digas tranquilo, anda la clave a revisarte. En esta guerra, no importan las lesiones, las caídas. Por esas razones, no le creen a los lesionados de mi equipo, porque ya no está lesionada. Y en el desafío EEG... Matías, no te confíes, no te confío a nadie. Los conductores también se enfrentan. ¡Revancha! ¡Tiene revancha! A 17 programas de la gran final, EEG, el único y verdadero gran clásico. Muy buenas tardes a 17 programas de la gran final. Ayer empezamos a acumular puntaje porque va a haber más premios económicos. Somos el gran clásico, el dos. ¡Esto es en guerra! Muy buenas tardes a todos. Tenemos que corregir algo que ha dicho Mr. G. Ayer empezamos a acumular puntaje, pero el tribunal aún, aún lo ha mencionado. Si es por un premio o si es porque ya comenzamos pronto con la eliminación. ¡Ay, por favor, tribunal! ¡Por favor! Tal vez el tribunal se le ocurra que el que tiene menos puntos vaya a una eliminación, tal vez. Ojalá no, porque creo que los que estamos acá somos los que deberíamos estar en la gran final. Hablo por retadores y por guerreros, por si acaso. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! ¡Listo! Muy bien. Ojalá sea por un premio, entonces. Ojalá sea por un premio, es verdad. Además, ayer los retadores hicieron 90 puntos. ¿Y los guerreros? 35. ¡Cuál! Estamos ahí nomás. Acumulando puntos, no sabemos si para una eliminación o para un premio. Lo que sí sabemos es que ayer le gané como 40 veces a María Pía. Nos vamos a la pausa, venimos con esto y mucho más. Aquí, en GG. El Gran Clásico, premio o eliminación. Ahí reclamas. ¿Por qué? Tocar la campana con la pita en la mano. Obvio, eso es llegar. La pita hasta el final. Punto para los guerreros. ¡Cardoso! ¡Cardoso, fallaste! Nicola baja mi nivel. Yo creo que estoy en alto nivel. Tengo que competir acá con los mejores, porque soy uno de los mejores. Dice Nicola, ya está para jubilarse ya. Felicitar a Nicola por haberme ganado la primera vez en el mes de noviembre. Por haberme ganado la primera vez en el mes de noviembre. Y la primera vez que me gane en el mes de noviembre. Estoy haciendo la vida imposible. Yo creo que está desapareciendo en esta temporada. Lo que le aseguro es el nombre que tiene desde la primera temporada y la banda, ¿no? Porque como competidor, pésimo. Porque como competidor, pésimo. Bueno, yo solo estoy diciendo lo que Rafael ha dicho. Yo te juro que quiero que todo el mundo en su casa se haga. Porque así como Irribar el pie a los band, voy a pedir todas las que le vean ganando a Rafael. Todas. Toditas, toditas. Toditas. A ver. De verdad. Yo solo te pregunto algo. Rafael gana una y parece y celebra como fuera el campeonato mundial. Las veces que tú le has ganado a Rafael, ¿son más de las que Rafael te ha ganado a ti? No, yo creo que eso sí tengo que aceptar. Pero juego de postas, cositas que tenemos que terminar. Pero al final se suma a punto con esos juegos. Pero por eso no. Yo me fui de viaje y ustedes ganaron lunes, martes, miércoles, jueves. Regresé el viernes. Mi equipo ganó viernes, lunes, martes, miércoles. Y así va a seguir Nicolás. Ya, qué aburrido Rafael. Vamos ahora a ver los puntajes. Tenemos los puntajes a continuación. 90 tenemos. Tienen, perdón, los retadores. 35. Los guerreros. ¡Ojo! Ahora no sabemos si es que estos puntajes van a servir para un premio en efectivo o para una eliminación tal vez el que tenga menos cantidad de puntos sufra una eliminación. No lo sabemos. Rápidamente vamos a ir al juego. ¿Para qué quiere ese Facundo? Buenas noches para todos. No, quiero saber. Espero que Fabio Agostini pueda jugar esta semana porque ya me estoy aburriendo. Espero que pueda jugar. Listo. Vamos a jugar entonces. Fabio, ¿algo quiere defenderte? Es increíble cómo aquí se inventan y dan la vuelta a la tortilla. El que lleva ganando todos los días soy yo. Contra Rafael, contra Domínguez, contra Facundo. Le llevo ganando a todos. La diferencia es que aquí Fabio elige qué jugar y qué no jugar. Cuando él no puede jugar, le dice no. Y cuando quiere jugar, dice no, si puedo. Con todo respeto, para estar compitiendo. Su vaina aquí. Mira, justamente hoy día supuestamente hay una competencia afuera. Espero que la juegues. Vamos con... ¡Cubo Seguira! Ronda masculina. ¿Y quiénes definen? Rafael y Nicola. ¡Uy! Ronda masculina. Definen Rafael y Nicola. Vamos con la ronda masculina. Van a definir Rafael y Nicola. ¡Juego nuevo! ¡Cubos de guerra en el gran clásico de esta guerra! ¿Listos? ¡Listos! ¡Empezamos! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Vamos, vamos con todo, Treg! ¡Apúrate, Paco! ¡Juego nuevo en esta guerra! ¡Juego nuevo en esta guerra! ¡Juego nuevo en el equipo! Definen Rafael y Nicola. ¡Juego nuevo en el equipo! ¡Muy bien, continúa! ¡Qué peña! ¡Buenísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué empata de los dos! ¡Dale, con todo! ¡Viene Ignacio Maradás! ¡Dale, Ayrton, dale! ¡Ayrton! ¡Muy bien, Ayrton! ¡Muy bien! ¡Van a colocar el segundo cubo campana! ¡Vale! ¡Qué pasó, por Dios, Fabio! ¡Vamos! ¡Y aquí sale, inmediatamente, Cristian Domínguez! ¡Vamos! Cristian Domínguez, adelante, el cubo número 3, campana. ¡Qué pasó, lo entiendo! ¡Rapael caldoso para el equipo de los jugadores! ¡Vale, Rafa! ¡Rapael está delante del capitán del rojo y verde! ¡Rapael caldoso! ¡Rapael caldoso! ¡Va, Rafael, acomoda! ¡Apúrate! ¡Nicola Porchela! ¡Rapael caldoso! ¡Ah, Nicola, apúrate! ¡Va, Rafa! ¡Va, Nicola, se lo sentió! ¡Nicola llegó! ¡Nicola llegó! ¡Nicola llegó! ¡Nicola llegó! ¡Nicola llegó! ¡Ya, Nicola! ¡Rapael quiere romper! ¡Rapael! ¡Atención, rompió, Rafael! ¡No, apúrate! ¡Nicola se acerca! ¡Rapael pasó! ¡Dos! ¡Va a colocar el cubo! ¡Nicola se acerca! ¡Rapael! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Qué el centro divino! ¡Ronda femenina define Rosángela y Michelle! ¡Bien Rafa! ¡Bien equipo! ¡1 a 0! ¡1 a 0! ¡Vamos, vamos, guerreros! ¡Ronda femenina define Rosángela y Michelle! ¡La fidelidad se acerca! ¡Y solo un equipo se llevará a la tercera estrella! ¡A 17 programas de la gran final! ¡Juego nuevo! ¡Puede haber eliminación, muchachos! ¡Tenemos que quedarnos con todo! ¡Vamos! ¡3, 2, 1, va! ¡Vamos, vamos, vamos, Paloma! ¡Ven Karen, ven Karen! ¡Carabllo! ¡El enfrentamiento de todas maneras! ¡Lo van a ver en la gran final! ¡Dale, Paloma, dale! ¡Vale, coloca bien en la marca! ¡Caren Dejo, campane! ¡Muy bien, Paloma! ¡Vamos! ¡Viene Paloma! ¡Campane, Paloma! ¡Ya! ¡Vamos, guerreros! ¡Azulio de Luciana! ¡Sí, sí! ¡Dale, Luciana! ¡Él, Luciana, muy bien! ¡Luciana está delante! ¡Tengo bien acercarse Melisa Loza! ¡Increíble lo de Melisa Loza! ¡Increíble lo de Luciana! ¡Increíble lo de Luciana! ¡Vamos, dos, dos, dos! ¡Vamos! ¡Ya está, vamos! ¡Vamos! ¡A pura, Negra! ¡A pura, de Maca! ¡Vamos, de Inmediato, ayer y César! ¡Y Macarena! ¡Vamos, Negra! ¡Macarena y Angie prácticamente en una línea! ¡Ya, Negra! ¡Cubo número tres! ¡Sí! ¡Campana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rosángela! ¡Y Michelle! ¡Vamos, Michelle! ¡Se define con Michelle Soife! ¡Avanza Rosángela, Pinosa! ¡Va rojo! ¡Pura, de Michi! ¡Michel se aproxima! ¡Va a subir ahora! ¡Ya, Michelle define! ¡Apura! ¡Va a subir Michelle! ¡Apúrate! ¡Apúrate, Ros! ¡Apúrate! ¡Rosángela se va a colocar los lentes! ¡Vamos, Michi! ¡Vamos, Rosángela! ¿Qué pasó? ¡Se lo rompieron! ¡Ahora! ¡Con el martillo, Rosángela, Pinosa! ¡Va Rojo! ¡Vale, Michelle! ¡Vamos, vamos! ¡Va Rojo! ¡Viene Michelle Rojo! ¡Vamos, Michelle! ¡Acerca Rojo todo! ¡Roma! ¡Rompía! ¡Va a colocar! ¡El arma secreta de los retadores se llama Rosángela Espinosa! ¡Vamos, guerrero! ¡Estamos probablemente a puerta de una eliminación! ¡Desafío EG! ¡Desafío EG! ¡Empiezan dos hombres, terminan dos mujeres! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos muy bien, retadores! ¡Guerreros! ¡Podría haber eliminación y va 90-35! ¡Ojo que este es un dado extra! ¡Tenemos que ganar retadores! ¡Por supuesto! ¡Vamos, guerreros! ¡No podemos quedarnos! ¡Desafío EG! ¡Dos hombres y dos mujeres al final! ¡Dos hombres y dos mujeres, chicos! ¡Atentos! ¡Juego nuevo! ¡Cubo de guerra en el Gran Clásico de esta guerra! ¡Tres, dos, uno más! ¡Por un dado extra! ¡Dale, Porchela! ¡Dale, Facuto! ¡Y con la Porchela y Flash 4! ¡Bien, Porchela, bien! ¡El muñeco! ¡Cubo de guerra en el Gran Clásico de esta guerra! ¡Cubo de guerra en el Gran Clásico de esta guerra! ¡Vamos! ¡Viene Ignacio! ¡Vamos! ¡Ahora Ignacio saca ventaja para el equipo de los retadores! ¡Dale! ¡Viene Ignacio Balada! ¡Tranquilito! ¡Cubo de guerra en el Gran Clásico de esta guerra! ¡Y toca esa campana! ¡Apura, Pato! ¡Bien! ¡Cubo de guerra en el cubo! ¡Campana! ¡Viene Macarena, Maca! ¡Tienes que apurarte! ¡Dale, Melisa! ¡Dado extra! ¡Juego nuevo! ¡Vamos, Melisi! ¡Muy bien, Meli! ¡Listo! ¡Feliz a campana! ¡Viene Karen Dejo! ¡Vamos, Paloma! ¡Hay que acomodar el cubo! ¡Vamos! ¡Paloma y Karen! ¡Adelante! ¡Ya, Paloma! ¡Ya, Karen! ¡Ya! ¡Va, Karen! ¡Paloma, cerquita! ¡Karen Dejo! ¡Vamos, vamos, Karen! ¡Va, Paloma! ¡Con los lentes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, guerreros! ¡Concentrados! ¡Cuidado! ¡Karen casi se va! ¡Ahí está! ¡El cubo! ¡Ya, Paloma, rompe! ¡Karen hizo pasar el cubo! ¡Ya, Karen! ¡Ya! ¡Y ahora, Paloma! ¡Karen Dejo se aproxima! ¡Viene Karen! ¡Viene Karen! ¡Viene Karen! ¡Viene Karen! ¡Viene Karen! ¡Viene Karen! ¡Karen! ¡Dejo! ¡Alazar el lado extra! ¡Así tenemos que llegar a la gran final, chicos! ¡Muy! ¡Pero muy bien! ¡Alazar el lado! ¡Sólo queda aquí! ¡17 programas para la gran final! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Ves? ¡Sale un 15! ¡15! ¡Vamos, guerreros concentrados! ¡15 a 0! ¡Ah, bueno! ¡15 a 0! ¡Perdón! ¡15 a 0! ¡95 a 30! ¡90 a 35 va el marcador global! ¡Vamos, guerreros! ¡Ronda masculina! ¡Cuatro por equipo! ¡Cuatro por equipo, chicos! ¡Ronda masculina! ¡Cuatro por equipo! ¡Juego nuevo! ¡El gran clásico de esta guerra! ¡Juego, luego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, guerreros! ¡Vamos, Pacu! ¡2, 1! ¡Va! ¡Dale, Fabio, dale! ¡Eso es, Cristian! ¡Vamos, vamos! Cristian Domínguez Muy bien, Fabio, vamos Y Fabio Agostini ¡Cristian, coloca tranquilo! ¡Apúrate! ¡Mercubito! ¡Bien! ¡Campana! ¡Ya! ¡Cristian! ¡Apúrate! ¡Viene Mario! ¡Llega, Ayrton! ¡Bien! ¡Viene de inmediato! ¡Ayrton García, la mole! ¡Vamos, Mario, vamos! ¡Ayrton! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Bien indestructible! ¡Ya! ¡Campana! ¡Eso! ¡Apúrate! ¡Inasio! Y viene Patricio por el equipo de los Guerreras ¡Vamos, retadores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apúrarnos! ¡Eso es el jugo! ¡Inasio! ¡Vale! ¡Ya! ¡Está ganando los retadores! ¡Apúrate, Porchela! ¡Viene Rafael Cardoso! ¡Corre, Nicola! ¡Cállate, Rafael Cardoso! ¡Ey! ¡Nicola Porchela está delante! ¡Llega Rafael! ¡Apúrate, Nicola, sube! ¡Llega, Nicola Porchela, Rafael! ¡Aquí subieron! ¡Se colocan los lentes! ¡Ya, Rafa, ya! ¡Nicola pegó! ¡Nicola pegó! ¡Nicola! ¡Ya, Nicola! ¡Rafael también! ¡Va a gastar todos los dos! ¡Nicola y Rafael! ¡Nicola y Rafael! ¡Nicola y Rafael! ¡Hay que acomodar! ¡Nicola! ¡Nicola! ¡Rafael! ¡Cállate! 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 ¡Apúrate! ¡Ese yo muero! ¡Me muero! ¡Me muero! A ver, chicos. ¿Qué fue lo que pasó? No, no, no hay ninguno. ¿Es reclamo, no? Porque yo vi algo por ahí que acomodaron. Nicola pensó que estaba afuera y lo acomodó y ahí perdió tiempo, pero estaba adentro. Fabio, ya que no jugás, tampoco hagas trampa, querido. No, es que no reclamaron, pues. No reclamaron. Nicola, al ver que le dijeron, toca, toca, Rafael, Nicola pensó que la había dejado mal y regresó y lo movió. Y ahí fue que le ganó el tiempo a... El reclamo vendría por parte de ustedes, hermano, por parte de nosotros. No, todo tranquilo, el punto es nuestro. Nicola, ¿tú tocaste la campana? Claro. Entonces, Nicola tocó la campana. Claro, Rafa tocó la campana. No, Nicola tocó la campana. Pero Nicola tocó la campana cuando estaba mal el cubo. No, nunca estuvo mal. El cubo estaba afuera. Yo lo he visto desde aquí, Matías. Nunca estuvo mal el... ¿Por qué regresó a corregir? Porque como vio que a ustedes le dijeron, toca, 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 pensó que había un reclamo. Ahí está reclamo por parte de ustedes. Mira, mira, ahí está mi cubo, está adentro, mira. No, la punta delantera está adentro. Yo pensé a corregir por eso. Miren a Fabio, miren a Fabio ahí, miren a Fabio. El ángulo no ayuda, pero la punta delantera de Nicola, esa, 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 que acaba de acomodar, está afuera. ¿Por qué querés que la acomodó? Porque a él le dijeron que estaba mal. Pero esa punta estaba afuera. Mario, yo puse el cubo y yo lo dije, está adentro, toco y ustedes le dicen toca, toca y Matías me dice, ¿para qué lo mueves si estaba bien puesto? No, esa punta estaba afuera, por eso que yo le digo a Rafael, toca, toca, toca. Mira la repetición. Y Nicola está afuera. Y mira Nicola cómo salta y arriba. Salto por ustedes, salto porque ustedes comenzaron a gritar, yo ya había tocado la campana. No, no, no. Pero si yo veo que el cubo no está afuera, simplemente no lo muevo. Porque le hicieron, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Ahí está afuera. No, no se ve que está afuera. Claro. No está afuera, está afuera. La punta está afuera, clarito. Escúchame, la línea determina. 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 Porque Nicola fue y ya tocó el cubo. Pero Nicola tocó la campana primero. Está la punta afuera, ahí se ve. No está la punta afuera. Matías, por Dios, ahí está, en la imagen. ¿Dónde está afuera la punta? La punta que estás viendo ahí a la derecha. Ojo, que tiene que estar dentro de la línea. Tiene que estar dentro de la línea, lo que se ve que hay un corte de la línea. Pero mira, está dentro de la línea todo. Pero ¿por qué son así ustedes siempre? Porque así como, así como. Matías, es el piso negro. Matías, una pregunta. Estamos discutiendo eso, que igual está afuera. Pero Nicola volvió, tocó el cubo y ahí empieza de nuevo. Escuchame, Matías, empieza de nuevo cada vez que toque. Porque ya tocó el cubo, lo movió. Ahí empieza de nuevo y toca la campana. Pero por eso está poniendo la repetición. No, no, no. Está mal. Lo vio. No, no, no. Escucha un repito, Ignacio. Lo que pasa es que nuestra línea tiene un área negra que se pierde con el piso. Mira. Acá también hay una línea negra. Está adentro. Mati, está afuera, está claro. Si no, Nicola hubiese dicho, no, está bien. Y si hubiese quedado en eso. Están las imágenes. Se empezó a decirle a Rafael. Está claro que está afuera. A Nicola lo hicieron nada más. Me siento un tonto, me siento tonto peleando contigo teniendo estas imágenes. Ahí está. Me siento tonto. Rafael, cada uno se siente como lo que es. Mira, ahí está. Michelle está mostrándote que la línea es negra en esa parte y por lo tanto se pierde y se pierde. Quiero comentario, Matías. No sabemos. Discúlpame, Matías. La línea de peligro. Se repita la ronda. Pero lógico. Lógico. Misma ronda, igualita. Mismo orden. Mismo orden. Mismo orden. 2 a 0 por los representadores. Ronda masculina. 4 por equipo. 3. Vamos. 2. 1. Va. Dale, Fabio. Vamos, Fabio. Vamos. Fabio, vamos. Dale, Cristian. Apúrate, Fabio. Dale. Colócale. Colócale. La gran final. Vamos. Sí. Vamos. Vamos. Vamos, Ayrton. Ayrton García. Vamos. Apúrate, Mario. Mario. Mario, ni me retes porque me gano. Vamos. Sí. Mario. Dale. Ya, 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 ya. Campana de Mario. Apúrate. Bien, Ignacio. Vamos, Pato. Patricio Parodi. Cubo, pero tres campanas. Sí. Dale, Porchela. Ya. Vamos, vamos, Rafael. Apúrate, Porchela. Tenemos ventaja. Ay, poquita nomás. Ya, Porchela. Ya, Rafa, ya. Sube Nicola. Va a romper. Sube Rafael. Va a Nicola Porchela. Y Rafael. Ahora están iguales. Nicola y Rafael. Ahora están iguales. Hay que colocar bien. Hay que colocar bien. Termina, Nicola. Rafa. Vamos, Rafael. 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 ¿Cuál es el reclamo? Termina, termina, termina. ¿Cuál es el reclamo? Estamos aquí celebrando. Aquí Fabio está muy atento a todo y creo que esta vez tiene razón. ¿Por qué se están diciendo que hay que repetir la ronda? En la anterior Facundo salió conmigo y en esta sale Domínguez. Si hay que repetir la ronda, repita. Es un reclamo, perdón, perdón. No se puede cambiar. Reclamo, gestamo. A ver, a ver.